¡Suscríbete al canal! No quiero que vengan al canal, solamente que les voy a regalar algo. Así que no voy a hacer un sorteo. No lo voy a hacer. Dale. No lo voy a hacer, John Terminala. No voy a hacer sorteo. Dale. Hacelo por todos los tarados que te siguen. No, no. Tampoco le digas tarado. O sea, entiendo que para ver un video mío tenés que ser un poco tarado. Pero tampoco le digas tarado. Tarado no. Pero no voy a hacer un sorteo. No hay manera que me convenzas que haga un sorteo para esta gente. No lo voy a hacer. Ahora volvemos a Kuchum. ¡Hola, amigos! ¿Cómo le van? Sí, voy a hacer un sorteo. Estoy totalmente convencido en hacer un sorteo. Así que, bueno, va a haber sorteo para todas esas personas que me vienen apoyando hace un montón de tiempo. Bueno, algunos me quieren culiar a la parte pasada. Pero bueno, me importa. Todas las personas que me están apoyando merecen un sorteo. Así que Charco Power, totalmente convencido. Ay, para qué me duele. Totalmente convencido va a hacer un sorteo para todos ustedes. Si tengo agua en alguna cosita voy a sortear, tampoco voy a regalar tanto porque... ¡Ay, no! Voy a regalar un montón de cosas. Y a continuación les voy a contar todo lo que tengo para sortear en este canal. Fedorro, mirá todo lo que hay para sortear. En tu cara, canal grande. Y ahora sí les voy a contar todas las cosas que tengo para sortear. Mirá, por ejemplo, arrancamos con Remera Canterie. Papá, ¿no tenés Remera Canterie? Vas a tener una Remera Canterie. Te la podés ganar acá en Charco Power. Remera y Cuellito Canterie. Ya está. También tengo seis ceñuelos de rubí. Porque Marce y el rulo. Y por qué tendría... Me mandaron ceñuelos. Seis ceñuelos y una gorra de rubí también para poner en el sorteo. Escuchate esta. Cuando, claro, Ariel de BML se enteró que iba a hacer un sorteo, me llama y me dice... Escuchame una cosa, Martín. ¿Cómo no me vas a estar? Así que tengo artículos de BML. No sé qué hay todavía, pero hay cosas de BML. Seguro que va a mandar de todo Arielito. Así que hay cosas de BML para sortear también. Tengo cinco ceñuelos Skull, una gorra y una funda para Ril. Que me manda mi amigo Lisandro de Kayakfish y el Rosario. Así que otro montón de ceñuelos, otra gorra y una fundita para Ril. También tengo, escuchate esto, ¿eh? Una caña Shimano FX para Wildcasting. Sí, una caña Shimano, papá. ¿Por qué? Porque mi amigo José, de JIF Artículo de Pesca, me regaló una caña Shimano para vos, papá. Y esta, escuchá, esta, escuchá, es espectacular. El pela, mi amigo, el pela de lo que se pesca, se come, me regaló un Ril Frontal Montague. No hace falta que me sigas apuñalando. Un Ril Frontal Montague para sortearme. Llámame y me dice... Che, Charco, vos que sos una rata de munda, por ejemplo, me cargas ya en un gorilo. Te voy a donar un Ril Montague para que sortees en tu canal. Yo no lo puedo creer. Así que seguimos subiendo cosas. Y hay más todavía, ¿eh? Mi amigo, el mago, el mago de Acuareano Pesca, me dona tres boyas. Pero no son tres boyas cualquiera. Son unas boyas que hace, son tres boyas impresionantes. Así que el mago de Acuareano Pesca donó tres tremendas boyas a pescar pejerrengen. Impresionante, cacerita, pero no sabe lo que son. Impresionante. Así que tenemos también tres boyas para que te hagan el sorteo. Mi amigo, Javier Pucheta, de Chacón y de Cancherito Pechón, porque tiene 400 canales. Me reguizo, me va a hacer unas moscas. No sé, después se son una palopa. Pero son moscas que hace mi amigo Pucheta. No mentira, están buenísimas. Así que tenemos moscas. Me dijo tres el miserable, pero seguro van a ser más. Así que tenemos moscas para que no haga este sorteo peor. También tenemos dos entradas para la laguna del abuelo. Sí, dos entradas, gratarola, gratarola, para ir a la laguna del abuelo. Laguna, hermosa, si te gusta pescarte a la lina, tenés que ir a la laguna del abuelo. Así que dos entradas, quedó no. Mi amigo Esteban Pitegoli y familia para ir a pescar a la laguna del abuelo. Estar en el sorteo. También tenemos de mi amigo Ramiro Pitolo, no sé qué. De Vivi Pesca. Sí, Ramiro ofreció una guiada en marchi con embarcación y todo. De todo el día, con unos acuchitos, con algo para tomar, con todo. Allá en marchi para ir a darle al lenguado. Allá en marchi, así que. Mi amigo, de Vivi Pesca, también donó una guiada allá en marchi. Tenés que ir vos, no me pida que yo te lleve. También mi amigo Ariel Espinoza. Así, Ariel Espinoza donó una remera de pesca también con un tucunareaca hermoso. Ojalá que se la gane Marques. Ojalá que se la gane Marques, así que también tenemos otra remera de pesca. Donada por mi amigo Ariel Espinoza, que no tiene escala, no tiene nada, porque es negro, no puede tener nada. Pero no importa. Una remera buenísima. Después van a ver la foto de todo. Que tiene un tucunareaca. Para el que no conoce un tucunare, llame a Marques. Y hablando de Marques, Marques me donó un reloj, un smartwatch, que está buenísimo. Lo podés conectar, te dice todo, te dice si estás vivo, si estás muerto, si estás respirando, si estás bien, si te estás cagando. Te dice todo, te dice todas las impresiones del reloj que me regaló. Marques Pesca, de CompuMarques. Porque Marques es mi amigo, le dijo, claro, yo te voy a dar un reloj. Y aparte ahora, si le llega a ver el sponsor ese que tiene, capaz que me da hasta alguna otra cosa para sortear a algún señor. O creo que quiero que empucará a la Marques. Así que no sé, capaz que tenemos a algún señor en el pucará, porque Marques es tan bueno que empucará. Le vamos a dar a Marques, y Marques me va a dar a mí, para meter en este sorteo. Y bueno, no sé, todo eso es lo que hay hasta ahora. Tengo que llegar a los 3.000 suscriptores, 3.000 suscriptores. Así que bueno, de acá los 3.000, que me faltan como 100 picos todavía, por ahí se suman, bueno, otra marca, o bueno, otro que me quiere regalar algo para el sorteo. Los estamos esperando acá, así que bueno, ya está con el cuchillito, terminala, guarda el cuchillito, ahí está. Gracias por todo, nos vemos. ¡Ago yo!